Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Les saluda su amigo Juan Rodríguez. Y si tú eres una de esas personas que siempre has querido pertenecer al mundo de la televisión o simplemente quieres hablar mejor en público, te invito a que formes parte de Imagen Academia de Comunicaciones, quien te dará todas esas técnicas para que tú te desenvuelvas correctamente frente a televisión o simplemente frente al público. Así que llama al número que aparece en pantalla, que esta es tu oportunidad de tu vida. Imagen Academia de Comunicaciones